Bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo de espacio vectorial. De acuerdo a la definición, para tener un espacio vectorial necesitamos un conjunto y dos operaciones, la soma y el producto escalar. Nuestro conjunto va a ser las parejas X, Y en R2. Ahora notemos que las estamos viendo como vectores. Ok, primero teníamos un punto y nuestro vector es el segmentito que va del origen al punto. Muy bien, la suma la definimos coordenada a coordenada. Entonces nos tomamos dos elementos en nuestro conjunto B, o sea dos vectores. Y los vamos a sumar que la primera coordenada con la primera coordenada, la segunda coordenada con la segunda coordenada. Ok, entonces B1 más B2 es sumar en la primera coordenada las dos entradas que están en la primera coordenada y en la segunda coordenada las entradas de la segunda coordenada. Muy bien, el producto escalar como lo definimos. Entonces agarramos un vector, un vector y sus coordenadas son X, H y un escalar R. Cuando decimos escalar nos referimos a un número real usualmente. Muy bien, y definimos el producto escalar de lambda con R, perdón, de lambda con el vector B, definido por multiplicar cada coordenada por lambda, ok. Entonces básicamente lo que hicimos fue meter lambda a cada coordenada. Ahora, para verificar que es un espacio vectorial, pues nos toca toda esta diversión, cumplir las 10 condiciones. Entonces vamos a ver. La primera condición es la cerradura de la suma, que quiere decir que si sumas dos vectores, la suma es un vector. Ok, entonces nos consideramos dos vectores y los vemos en su forma coordenada y hacemos la operación de suma. que dijimos que iba a ser sumar las entradas de cada coordenada. Entonces ahí está. Como X1 y X2 son números reales, este de aquí, la primera coordenada es un número real. Como Y1 y Y2 son números reales, pues su suma también es un número real. Por lo tanto, este de aquí es un vectorcito también en el plano, lo que implica que B1 más B2 sí son vectores. Entonces la cerradura sí se cumple. Vamos con la suma asociativa. Aquí lo que tenemos que hacer es agarrar tres vectores y ver que si sumamos se cumple la igualdad. Es decir, que no importa donde pongamos los paréntesis, básicamente. Entonces empezamos por tener los tres vectores con los paréntesis al inicio y luego lo escribimos lo mismo, pero con su anotación de coordenada a coordenada. Entonces aquí tenemos B1, B2, B3. Y ahora hacemos la operación suma aquí. Sí, sí, entonces es sumar las primeras coordenadas y luego sumar las segundas coordenadas. X3 todavía, perdón, el vector B3 todavía no lo sumamos. Ahora vamos a sumar este como vector con este otro vector. Entonces en la primera coordenada nos quedan X1 más X2, que era lo que ya teníamos, y le sumamos la primera coordenada del otro vector. Y luego sumamos la segunda coordenada del primer vector con la segunda coordenada del tercer vector. Ok. Entonces nos quedan estos, ¿sí? Y aquí recordemos que como X, bueno, todas estas X y todas estas ya son números reales, pues cumplen la asociatividad de los números reales. Entonces esta propiedad de aquí es como heredada de los reales. Muy bien, entonces aquí ya tenemos las X1 y las Y1 aparte, entonces las sacamos. Entonces ya tenemos que la suma de este vector con la suma de este vector, es decir que si se asocia la suma a neutro aditivo. Muy bien, que en el neutro aditivo lo que nos pide es un número que, no, perdón, un vector que al sumarlo con los otros vectores, básicamente no haga nada. Ok, entonces consideramos el vector 0 como el que corresponde con las coordenadas 0,0, es decir, el origen. Entonces agarramos un vector y le sumamos el vector 0. Entonces, ¿ves? Se da la forma X,H y nuestro vector 0 dijimos que era 0,0. Cuando hacemos la cuenta, pues X más 0 es 0 y Y más 0 es Y. Ay, que dije X más 0 es X y Y más X es Y. Por lo tanto, nuestro vector se quedó fijo. Es decir, que 0 sí era un, el vector 0 sí era un neutro aditivo. Ahora vamos con el inverso aditivo. Quiere decir que cuando tienes un vector, siempre hay otro que al sumarlo se anula. Entonces nos agarramos un vector y nos consideramos el que es nuestro candidato para hacer el inverso. En este caso le pusimos negativo a cada entrada, a cada una de sus coordenadas. Muy bien, entonces vamos a sumarlos. Entonces tenemos B más al que le llamamos menos B, ¿sí? Entonces hacemos la sustitución en coordenadas y luego hacemos las operaciones. Sumamos la primera entrada con la primera entrada. Aquí está. Y la segunda entrada, entonces es Y con menos Y. Muy bien, ahora aquí lo estamos... Tenemos aquí esto, pero estos aquí ya son números reales. Entonces ya podemos aplicar las propiedades de números reales. Entonces nos queda que X más menos X es de hecho X menos X. Y así que Y más menos Y es de hecho Y menos Y. Por lo tanto, este vector es el vector 0, 0. Muy bien, entonces sí tenemos un inverso aditivo. De la misma manera... Sí, perdón. Pasamos a la quinta condición. Y es que la suma sea conmutativa. Conmutativa en general quiere decir que puedo cambiar el orden de las cosas. Entonces voy a empezar con B1 más B2 y voy a terminar con B2 más B1. Muy bien. Entonces nos consideramos dos vectores y los ponemos en su forma de coordenadas. Muy bien. Ahora sumamos, ya saben, primer coordenada con primer coordenada. Aquí está. Segunda coordenada con segunda coordenada. Ahí está. Y luego, como son números reales, pues nosotros sabemos que en los números reales A más B es igual que B más A. Entonces, aquí lo que estamos utilizando son propiedades de los reales. ¿Sí? Ahora, esta suma de aquí, pues es la que nos define al vector B2 más el vector B1. Listo. Entonces sí tenemos la conmutatividad de suma. Cerradura bajo producto escalar. Lo que quiero checar aquí es que cuando yo multiplico un escalar por un vector, sigo teniendo un vector. Entonces me considero un vector y un escalar. Ok. Entonces había definido que la multiplicación escalar por vector era multiplicar el vector por cada una de las coordenadas. Muy bien. Ahora yo recuerdo que lambda es un número real y que también las x y y son números reales. Entonces, lambda por x es real y lambda por y es real. Por lo tanto, estas coordenadas de aquí sí me definen un vector. Por lo tanto, sí se compre la cerradura. La séptima propiedad del producto escalar se distribuye. Entonces tenemos un escalar y dos vectores. Y justamente lo que queremos distribuir es este escalar, o sea, meterlo con cada uno de estos vectores. Muy bien. Entonces, empezamos con nuestro escalar. Listo. Y ponemos nuestros vectores en notación de vector. Entonces aquí habíamos dicho que las coordenadas de B1 eran x1, y1 y las de B2 eran x2, y2. Por lo tanto, cuando lo sumo me queda esto. Y luego, de acuerdo con la definición del producto escalar, lo que hacemos es meter a lambda en cada una de las coordenadas. Ahí está. Ahora, aquí vamos a utilizar las propiedades de los números reales, la distributividad de números reales. Entonces, yo sé que este lambda lo puedo meter en ambos x, de la misma manera este lambda lo puedo distribuir en y1 y y2. Ahora voy a separar esta suma, ¿sí? Entonces, esto es igual a la suma de los vectores lambda x1, lambda y1 más lambda x2, lambda y2. Y bueno, este es el vector lambda B1 más el vector lambda B2. Entonces, por lo tanto, el escalar lambda sí se distribuye. Nos quedan tres más para probar. Entonces, empezamos con el 8. Se distribuye la suma de escalares. Aquí vamos a tener dos escalares, lambda y 1. Y queremos que se distribuyan con el vector, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos ponemos, escribimos nuestro vector en forma de coordenadas. Y hacemos la operación. Vamos a tomar este como si fuera un solo escalar. Entonces, la operación dice que lo meta a cada una de las coordenadas. Entonces, aquí está. Lambda más nu por x, lambda más nu por y. Ahora, otra vez, estos son los tres, son números reales. Por lo tanto, respetan las propiedades de números reales. Y sí los puedo distribuir. Entonces, distribuyo en ambas coordenadas. Y luego, me doy cuenta, bueno, separo esto como vector, como dos vectores, ¿sí? Entonces, aquí me quedo con los que están multiplicados por lambda más los multiplicados por nu. Y este es el vector lambda b más el vector nu b. Muy bien. La propiedad 9. El producto escalar se asocia. Aquí lo que vamos a decir es que podemos cambiar los paréntesis de lugares de aquí a aquí. ¿Sí? Bueno, vamos. Entonces, tenemos dos escalares, lambda y nu, y un vector b. Entonces, aquí al principio estamos tratando a lambda por no como solo escalar. Entonces, lo metemos, bueno, lo metemos a cada coordenada, ¿sí? Ahora, otra vez, como cada uno de estos tres valores, bueno, de estos cuatro valores son números reales, pues yo puedo distribuir y asociar como en números reales. Entonces, voy a poner los paréntesis ahora aquí. Y listo. Voy a sacar lambda del vector, de las coordenadas, y me queda lambda que multiplica estas coordenadas, pero estas coordenadas son el vector mu b. Entonces, sí se asocia el producto. Y nuestra última propiedad a checar es que hay un neutro escalar, o sea, un 1, ¿no es cierto? Que cuando multiplicamos por 1 se queda fijo, por el número 1. Entonces, nos consideramos un vector b, y vemos quién es 1 por b. Entonces, 1 por b es multiplicar 1 por cada coordenada, pero va de nuevo, un 1 por cualquier número real deja el número real fijo. Entonces, 1x es igual que x y 1y es igual que y. Este vector es el vector b. Por lo tanto, 1 por b es igual a b. Y listo. Se cumplen todas las propiedades. Entonces, ya sabemos ahora sí que el conjunto de vectores en el plano sí es un espacio vectorial.